A veces, mirando la vida de las personas desde una perspectiva donde ellas parezcan como hormigas, podríamos comparar esta breve existencia humana con pompas de jabón, que nacen y mueren. A ojo de un ser supremo inmortal, da la sensación de que el ser humano espere en algún momento la llegada de su propio fin. Espera, la llegada de su propio fin. Pero qué pelotudez, cómo que el ser humano espera, y por qué hablo en tercera persona si yo también soy un ser humano. Y qué carajo, si este video es mío, es mi perspectiva. Esperar, llevo toda la vida esperando. Si juntara cinco minutos de allá, quince de acá, de las veces que he estado esperando sin hacer nada, recordaría meses de vacaciones. ¿Y por qué mierda estoy lengüeteando con este acento? ¿Es que si un narrador no habla con acento argentino no tiene éxito? Pues no. Así que, ¿por dónde iba? Porque lo voy a decir como me dé la gana. Cuando somos niños, la vida nos parece larga y sencilla. Pero antes de darnos cuenta, hemos crecido. Y vemos como nuestro futuro, como la vida, nos ha tomado por sorpresa. Podemos empezar a pensar en que habrá un fin, que todo acaba, y eso nos asusta. El simple hecho de pensar en la nada nos produce escalofríos. No podemos dar cabida a que tenemos que desaparecer, como lo hace una pompa de jabón, o a que acabamos, como se acaba una hamburguesa, un libro, e incluso esta película. Un enorme deseo por permanecer nos invade, y vemos como la única manera de permanecer inmortales ante los demás es la descendencia. Aunque piensas que para ser recordado, para dejar huella, has tenido que ser un personaje importante, admirado. Haber protagonizado algún éxito en el cine, construido o pintado una obra de arte, entregar tu vida a ayudar a los demás, o haber cometido un mal atroz. Y ya no sabes qué hacer para dejar escrita esa sensación al mundo, ni qué historia inventar para marcar a la humanidad y dejar como legado. Y al final resulta que el tío estaba muerto y había soñado que era su propio asesino, jugando una partida de rol antes de suicidarse. Tal vez no haya que preocuparse tanto por eso, porque no estaremos presentes para saborearlo. Y es mejor disfrutar de la belleza de las cosas, y tratar de ser feliz con nosotros mismos y con los que nos quieren. Hacer aquello que más nos guste. Buscar nuestra pompa gemela, que no es más que la que por circunstancias de espacios temporales hemos elegido o nos ha tocado amar, y darlo todo por ella. Y por qué no, disfrutar de lo que nos han dejado otro. Volar, dejarse llevar por el viento, vivir, conocer, aceptar la vida, como lo hacen de forma tan agradable las pompas de jabón. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.